¡Bienvenidos a Janss al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 1 Vamos a volver por un día a Dragon Ball Xenoverse Y es que la verdad es que hace un calor increíble No, 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 no puedo, no consigo grabar en condiciones Porque hace un calor que te mueres De hecho estoy con el aire acondicionado Aquí detrás Pero me he quitado hasta la silla gaming y todo O sea, me lo he quitado todo Vamos a jugar a Dragon Ball Xenoverse 1 Y si este vídeo llega a una cantidad considerable de likes Seguiremos subiendo otro vídeo Vamos a repasar lo que era Pues bueno, jugar a este inicio de la saga Lo tengo aquí De lo que es el Xenoverse 1 Que realmente era brutal Realmente era increíble este videojuego Y te lo pasabas pipa, te lo pasabas en grande Luego salió el 2 Fue un poquito El 2 fue un poquito Pues bueno, pues más Más moderno Con sistema de combos y demás Cosas que veremos aquí Y me apetecía volver al Xenoverse 1 Además muchos me lo decíais, ¿no? Está a punto de salir el DLC 11 Y creo que el DLC Bueno, el DLC iba a decir El Dragon Ball Xenoverse 1 Ahora estaría muy bien en el canal Chicos, ¿qué os parece? Si empezamos con el vídeo Bienvenidos al canal Mi nombre es Marc Y bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse Bueno, bueno, bueno Madre mía Estamos en Dragon Ball Xenoverse Obviamente Intentando conectar Al servidor De videojuegos Y bueno Los menús eran un poquito Diferentes Los menús eran un poco diferentes Las problemas de conexión Siempre han estado ahí En el servidor Pero bueno Está bastante bien Vamos a ver qué tenemos Porque tenemos a Karrok No sé por qué hicimos a Karrok Creo que era Nombre de un suscriptor Y teníamos a Marc Ese es el que vamos a utilizar ahora ¿Vale? Vamos a cambiarle un poquito la ropa Vamos a intentar iniciar sesión En multijugador Hay que decir que este videojuego Cuando salió en Playstation 4 Iba a decir Playstation 2 Tenía un framerate capado al 30 ¿Vale? Es decir En Playstation 4 funciona a 60 FPS Tengo entendido La carátula como veis La tenéis aquí detrás Una carátula Bastante Bastante Bonita Y que está Bastante bien Y que a mí Este juego me dio muchas horas De entretenimiento Y sobre todo Empezó una era Que es la era De mi canal ¿No? Por así decirlo Bien Como veis el framerate Va un poquito más Más por debajo De lo que va el Xenoverse 2 El brillo del juego También Está Por debajo Notamos que el juego Pues bueno Pues va como Con un poquito de menos brillo Bueno El juego es así Y vamos a personalizar Los menús básicamente Eran Lo mismo Solo que cambiabas Lo que viene siendo Pues bueno Pues eh Bueno tenías la super alma También Tenías la super alma Cambiabas lo que viene siendo Eh Básicamente Es que chicos Cambiábamos Los menús y demás O sea es decir Por la parte del menú Si que eso tengo que decir Que Que bueno Que cambia poco ¿No? Lo que viene siendo El juego Bien Vamos a ver Que le podemos ponerle Porque creo que no tenía Todo de gogueta Pero si tenemos algo chulo Para ponerle al personaje Como el traje Del patrullero del tiempo Voy a estornudar ahí Eso con un like Se arregla Vale Las manos Las manos Creo que lo voy a dejar así Bueno El pantalón Creo que se lo voy a cambiar También El pantalón se lo voy a cambiar También Bueno Podemos ir con el traje De bardo ¿Eh? Es que claro La ropa de gogueta Aquí Es un poco complicada Aquí teníamos esto Que era también Vale Os explico Os explico un poquito ¿Vale? Aquí Lo que pasa Es que Básicamente No estaban Las Las cucubanks Y las cucubanks Si que es verdad Que Te ahorran Un montón De De bueno De De beneficios Porque puedes ponerte La ropa que quieras Entonces Tenemos aquí El patrullero del tiempo No sé si tenemos Algo más Del tiempo Piloto Uniforme Ropa de patrullero del tiempo Vamos a ir con la ropa De patrullero del tiempo Vale Que está bastante bien así Le vamos a cambiar Los pantalones El color de los pantalones Por un color Así azul Así está bien El color de la ropa Sinceramente Me da igual El color de la ropa Me da igual Pero ya que estamos Pues le hacemos un apaño ¿No? Ya que estamos Chicos Le hacemos un apaño Que no cuesta nada Vale Eso lo vamos a dejar blanco Eso lo vamos a dejar blanco Parte inferior Vale Rollo cel Bueno Rollo trunks Vale Y ya los zapatos Pues casi que podríamos también Dejarlos del mismo color Vale Pues ya tenemos a nuestro patrullero Listo Vamos a ver las habilidades Que teníamos en aquel momento Porque tenemos Desbloquear potencial Carga máxima Desbloquear potencial No teníamos el came Vale No teníamos el came Porque el personaje era Era humano Creo recordar Era terrícola Y los terrícolas Aquí no tenían No tenían lo que viene siendo Transformación Simplemente yo tenía Desbloquear potencial Y demás Aquí teníamos los maestros Que teníamos seleccionados Como maestros Esto era un poco Esto es lo que vosotros Conocéis como Conton City eh O sea Esto es Toki Toki City Pero antes De que se transformase En Conton City Como la conocemos ahora ¿No? Vamos a las misiones secundarias Porque son realmente brutales Y vamos a ver un poquito El roster ¿Vale? Las misiones La línea argumental de misiones Básicamente Era lo mismo Solo que los combates Eran bastante 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 épicos Por así decirlos ¿No? Este juego es brutal Me gustaría completar la historia Con el Saiyan O ahora que queda poco Para un nuevo juego Dragon Ball Podríamos mirar de hacer la historia Del juego principal Como veis Framerate un poquito Un poquito bajo Pero las caras de los personajes Eran realmente brutales O sea Todos realmente brutal Sacado Del Xenoverse 1 El Xenoverse 2 Pero Yo creo que ligeramente Los gráficos cambian En el Xenoverse 2 eh Sobre todo Mira Towa Y todo eso Yo creo que cambian algo Reestructuran también A estos personajes Como Goku Gogeta Y demás Y lo más moderno Que había aquí Era Goku Super Saiyan Blue Vegetta Super Saiyan Blue Y Golden Freezer Porque acababa De salir La película Vamos a seleccionar Nuestro patrullero Y creo que vamos a ir Con Pues no lo sé Con qué podemos ir No lo sé Con qué podemos ir Vamos a ir con Vegetta Super Saiyan 4 Y Goku Super Saiyan 4 Simplemente es para ver Cómo eran las misiones Me gustaría volver a jugar La historia Porque no recuerdo La historia del Xenoverse Es ligeramente parecida A la del 2 Pero no recuerdo La historia del Xenoverse Y creo que eso es algo Que podríamos mirar En el canal ¿Vale? Bien Combates Como veis Parecidos a los del Xenoverse Xenoverse 1 Por así decirlo Xenoverse 2 Pero aquí no teníamos combos Aquí no teníamos sistema de combo Aquí como veis No tenemos sistema de combo Tenemos carga de energía Tenemos desbloquear potencial Hay una habilidad Que no podíamos Poner ¿Y qué tenemos aquí? El huracán azul Vale Porque era un truquito El huracán azul Vale Tenemos el disparo perfecto Vale Es que el huracán azul El huracán azul Era un truquito Que yo tenía Para conseguir las bolas de dragón Esta misión Creo que no está Tal Y como Nos está mostrando En el Xenoverse 2 No recuerdo No recuerdo Básicamente Es parecido Es todo parecido Solo que obviamente El Xenoverse 2 Mejorado Esto sería una misión secundaria ¿No? En el Xenoverse 1 Volvemos al Xenoverse 1 Por un día Y nos encontramos Con que el juego Va ligeramente Más lento Que el Xenoverse 2 Para todos aquellos Que decís Que no hay mucho cambio Es cierto Que sí Que el videojuego Está construido El 2 El Xenoverse 2 Está construido Con la base del 1 Pero El brillo en la pantalla Cambia El frame rate En la pantalla Cambia Los menús Y la estructura Es la misma Si la estructura Es sólida Pues para mí También Veo que sea Que es sólido El menú Y bueno No pasa nada No hay problema Por ello A mí me gusta Me gustan los menús Que sean así No tengo ningún tipo De problema Por así decirlo Pero sí que es verdad Que hay ligeramente Cambios En el videojuego Hay también Sistema online Pero bueno Faltan Muchísimas cosas Por mejorar En el Xenoverse 1 Y por eso salió el 2 Espero que ahora entendáis Que tenemos un sistema De combos Que han mejorado bastante El juego Que no han hecho Un copypaste Y ya está Aquí no había transformación Para Para el Freezer No sé si la había Lo que sí que no la había Era para el Buu Porque creo que Faltaban razas Ahora miraremos las razas Vamos a mirar las razas Que habían ¿Vale? Y si os parece Las vamos poquito a poco En un video Enseñando las razas Mostrándolas Y mostrando Cómo funcionaba Todo Bueno Cómo funcionaba todo En Dragon Ball Xenoverse Porque realmente Esto es lo que hizo Que saliese el 2 Y que saliese Tan épico Y que yo creo Que en un futuro Volverá a salir Un Dragon Ball Xenoverse O lo volveremos a ver Porque creo que este juego Ha marcado una época En Bandai Namco Vamos a ver los personajes Que teníamos ¿Vale? Para los que decían Que era básicamente lo mismo Teníamos el Buu ¿Vale? Lo teníamos sin transformación ¿Vale? De esto sí que me acuerdo Lo teníamos sin transformación No se podía transformar En... Quiero decir En la transformación del Buu Teníamos al Saiyan Que tampoco creo Que se podía transformar El Saiyan No, perdón El Saiyan Que sí que se podía transformar El Terricola Que no se podía transformar El Namekusein Que creo recordar Que sí Y el Freezer Que yo creo que tampoco Se podía transformar Había muy pocas transformaciones En este videojuego No me acuerdo muy bien Si hay algún dato Me lo podéis corregir Me lo podéis decir Sin ningún tipo de problema ¿Y qué os parece? Si dejamos aquí el video Hemos vuelto... Hemos vuelto al Xenoverse hoy Y... Y si os gusta Y... Y os parece bien Eh... Y le dais un buen like a este video Volveremos con más Dragon Ball Xenoverse Creo que puede ser Bastante... Bastante épico Muchas gracias Saiyans Por estar aquí Y nos vemos en un nuevo video Aquí en el canal Con más Dragon Ball Hasta la próxima Chao chao ¡Suscríbete al canal!